Hablando de locas, vamos a empezar. Oigan, pues creo que funcionó las habladas que echamos ayer a Amanda Miguel, de que ya ves que dijo de los apestados. Sí, pero funcionó, porque ha de haber dicho, a ver si dando, ofreciendo disculpas, ya no se vuelve a caracterizar de mí. Ay, pues sí, si usted ya se quita esos pelos, yo ya no me caracterizo. Qué feo se le hicieron ya los pelos. Qué bonito tenía el cabello, ¿te acordás? Digo, pues el rasgo característico de doña Amanda, ¿no? Ay, doña Amanda, mire, está con nosotros, un aplauso, por favor. El día de hoy tenemos invitada a doña Amanda Miguel. Pásale, doña Amanda, ¡bravo! Mi buen corazón, yo quiero saber por qué. Ahí viene doña Amanda. Pásale, doña Amanda. ¿Qué? Yo la, yo la imaginaba más alta, doña Amanda. Yo creo. Dice, yo creo que lo, el tamaño lo lleva a uno en el alma. Ah, no, sí. Ella es grande en el escenario. Mi buen corazón. Volteé, doña Amanda. Está trabada. Está trabada y apestada, doña Amanda. Oh, de la canción, ella es con lo mismo. Pues ya salió diciendo tú. Sí. Que no. Perdón. Perdón los que se sintieron ofendidos con mi comentario. Yo solo, yo solo quise decir lo que decimos en mi país, en Argentina. Apestado se refiere a esas personas que si te da gripa, dices, ¿cómo estás? Aquí apestada. Muy apestada. No, pues aquí a nosotros como Dios nos dio luego el gripón diríamos rete apestados. Nosotros somos súper apestadísimos entonces. Y ya ves que tú de por sí apestado de la gripa y apestado del uyuyuy. No, de todos lados. Pues imagínate, apestado por dos, diría Dana Paola. Bueno, pues ya salía a decir que por eso dijo así. Que no la malinterpreten. No, hay que malinterpretarla, no. Es como si le decimos greñuda, ¿no? No, pero, pero. Y se ofende, entonces ya después le decimos no, pero en México greñuda quiere decir, ay, qué cabello tan sedoso y brillante, doña Amanda. ¿Ya? No, y aparte como apenas llegó de Argentina. ¿Cuándo fue a Argentina? No, pues apenas está. Ah. No conoce las costumbres mexicanas. No, no conoce. Entonces, pues, hay que entenderla. No ves que ya todavía habla así. Creo que nunca se para en su país, ¿verdad tú? Yo nunca oigo que diga y me voy de vacaciones o me voy a presentar en Argentina. Pues la regresan yo creo. La conocerán en Argentina. Ah, no creo. No, porque ya hizo carrera en México. Por eso, pero ya cuando aquí te conocen, por lo menos vas allá a sacar un disquito, ¿no? O no. No. O salieron huyendo, ¿o qué tú? No creo. Ni Diego Verdaguera habla nunca de Argentina. Es que cuando dicen, es mi bella Argentina. Y los dos siguen teniendo el acento argentino, ¿verdad? Ay, sí, sí, sí. Sí, porque, por ejemplo, hay mucha gente que viene del extranjero y ya se establece en México. Oye, pensarías que son mexicanos. No, o que se, o ponle que se te quiere, que den los dos acentos, que ya hagas una revoltura de acentos. Y pasa mucho que, por ejemplo, a veces, tú eres de otro lado, por ejemplo, eres norteño, ¿no? Suponiendo. Bueno, a veces. A veces. No, pasa que estás en la Ciudad de México y resulta que el acento ya se te hace chilango. Regresas al norte e inmediatamente lo retomas. Regresas y así es como pimponeado. Pues yo cuando fui a Madrid, que fui una semana o diez días, regresé hablando como española. Ahora ya, Mónica Naranjo ya regresó. Es cuando yo me he enterado del que son las bravas y que te las baja los hombres, los chavales. Vale, precioso, bájame las bravas y esme tuya. Enséñame todo eso, no me voy a comer jamón, jamón. Bueno, pero si ya le campechaneas, ¿no? Bueno, pero pues le, que le encante su acento, porque además el acento argentino es bonito, como que es padre estar con el yo creo y yo no sé qué. A mí me gustaría saberlo, pero de ahí a que no sepas que apestado en México habla, es ofensivo y más para un enfermo. Pues no lo dices. Pues aparte no creo que cuando vaya a un restaurante aquí en México pida su pan con dulce de leche, no creo que lo diga así. Ya, pide pan con cajeta y ya, pero eso no lo pide en Argentina. O cuando, o que llegue y pida una panocha. Ándale, por ejemplo. No, en eso sí no se equivoca. Bueno, te digo, ay, qué lista me salió. Ahí sí las costumbres, pues sí se pegan, ¿no? Ay, no, doña Amanda, pues mire, de todas maneras ya la disculpamos total el ridículo, ya lo asusté por andar de igualada. Para la otra, fíjese bien cómo dice las cosas. Mi buen corazón, yo quiero saber por qué. Pero bueno. Hagamos un trato, doña Amanda. Y hablando de inventadas. De inventadas y locas, más locas que inventadas tú, Filipe. ¿Por qué tú? Mira lo que te voy a enseñar. A ver, échale. Y luego no empieces a decir que yo lo hago por maldad y no sé qué tantas cosas me dices. Ahí lo traías curiosamente en el teléfono. Casualmente aquí traigo una foto que les quiero mostrar. La del Roque. Es que se me pierde. Hernán desnudo, no. Ay, ese. Su miseria. Don pelo se ha escapado y tú no sabes. Se acuerdan que ayer les enseñamos esta foto. Ajá. ¿Verdad? Sí. Que muchos dijeron, ay, es Araceli Arámbula. Otros dijeron, no, es Ingrid Marx. Ah, no, tampoco. Sí, en las redes decían así, Filipe. Sí. Y lo que sea de cada quien yo le veo más parecido a Ingrid Vázquez que a que Araceli Arámbula. Araceli no. Araceli solamente en el tipo de peinado y que trae extensiones nuevas, no tan gediondas como las que usa esta señora. En los dientes creo que sí, Araceli. Puede ser. No, en los dientes yo le veo caras de... Ay, ¿cómo de quién en los dientes? ¿Cómo de quién tú? De las placonas de... Sí, sí, como las mías, mis placonas, pues sí. Nos parecemos hermana. Bueno, pues resulta que Laura Zapata, ya la habíamos comentado, y ayer dijimos, ¿usaría filtro? No. Será natural. Usted sabe naturalita lo que sea de cada quien. Y dijimos, ay, ¿a poco sí con unas extensiones te cambia la cara, no? Y rejuveneces, ¿no? Hasta ahí íbamos bien. Hasta que resulta que la entrevistan en algún lado, ¿no? La entrevistan, y ya con estos pelos así, que lo que sea de cada quien las extensiones le quedaron bonitas, y pues se ven brillosas. Quiero verla dentro de quince días. ¿Cómo de qué? Eres egreñido. Con aguacatito a lo mejor, sí. Sí. Miren, acaban de ver a la que se parecía a Araceli Arámbula o a Ingrid Mart, supuestamente. Ok. Pues esta es la real sin filtros, miren. Ay, en la torre. Pues es ella, Philip, con extensiones de cabello, ¿yo qué culpa tengo? Es doña Malvavina, ¿no? No, aquí ya le puedo hacer. ¿Cómo es? ¿Cómo era? Malvina. Aquí ya aparece Leopoldina. No, y luego te voy a enseñar. Mira, si la quieres ver más, más clarita. Mira. No, y ¿sabes qué es el descaro total de la gente? O sea. Es la productora, dice la plancha. Miren, el descaro. A ver, si tú te tomaste una foto con un filtro, del que sea que seguramente fue de Snapchat o algo así. Ok. Uno sabe que el filtro hizo un arreglito. Uno sabe que el filtro te quita ruguitas, que te pone luz, que te pone quién sabe cómo le hacen, pero la piel se ve como de muñeca, ¿no? Ok. Si ya lo sabemos, ¿por qué nos creímos la historia de que así estamos de bonitas? A ver, ya la locura llegó al límite. Fíjate. La entrevista. Y le preguntan a Laura Zapata. Oiga, ¿y qué opina de esto que hayan dicho que con este nuevo look usted se parece a Araceli Arámbula o a Ingrid Marx? Ah, porque ya vas a creer que con este look de las greñas estas nuevas, ahora ya hasta cambió su manera de hablar. Ahora ya es chica fresa de los ochentas. Ah, sí. Sí. Bueno, es que en realidad si era, yo creo, ¿no? Bueno. No, no, no. No, a ella no le tocó los ochentas. Los sesentas. Ella, cincuentas. No, 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 no. Ay, tampoco. No, yo sí fui ochentas. A mí no me vengas a decir. ¿Era es chica fresa de los ochentas? No, imagínate que Laura Zapata y yo seamos contemporáneas. No, ya. Pues ponle que contemporáneas no, pero unos tres, cuatro años. No, Juan, fíjate, cuando yo tenía como ocho años, ella ya era malvina. No, no, Filipe, no. Igualado tampoco, ¿eh? Bueno. Entonces le dicen, ¿y qué opina de que anden diciendo que se parece a Araceli Arámbula o Ingrid Matz? O sea, tú crees, tú crees, hijo, que a mí, que a mí me va a dar tiempo de estar pensando en eso. O sea, que piensen lo que quieran, que me comparen con quien quieran. O sea, me da lo mismo, que digan que si me parezco a Talía, que sea Araceli Arámbula, que sea Ingrid Matz. O sea, yo soy Laura Zapata. Así, Filipe. A ver, le hubieran dicho. No, es que lo que están diciendo es que se parece usted a Araceli Arámbula con filtro, pero sin filtro parece bruja. ¿Qué opinas, señora? A ver, qué descaro. Yo me hubiera reído y hubiera dicho, ¿cómo vas a creer? No me pases a fregar. ¿No ves que le puse un filtrito a la foto? Por eso medio mejoré, pero así. ¿Crees que me parezco a Araceli Arámbula o Ingrid Matz? Yo les hubiera dicho, ¿no? Pa' su mala suerte, ¿sabes a quién sí se parece? A ¿A quién tú? A Ernestina Sodi. Sí se parece a su hermana. Sí, hasta en el peinado, porque ese es el peinado que usa Ernestina. Y no se lleva, ¿verdad? No, la odia. Pues bien dicen, lo que no puedes ver en tu casa lo has detener. Ahora cuando llega ahí al espejo se ve y le sale la otra leyendo poemas. Ya ves que es muy letra. Bueno, ya también borrachito. Pero sí leo mucho Ernestina. Pues escribe, también escribe. También escribe, aparte que escribió cosas después del secuestro. Entonces, este, pues sí, lo que no puedes ver en tu casa lo has detener, pero ya fantasia mucho a esta señora. Que alguien le diga que nada más le cambiaron el gremiero, no la cara. Pues ya ves que dicen que cuando estaba jovencita era, era más guapa que Talia. Yo no la conocí jovencita, pero pues dicen que era muy bonita. Pues sí, yo creo que era guapa, yo no dudo eso, pero pues, y podría ser una señora guapa. Su problema es su, su, su manera de ser, su carácter, sus modos, su locura. Ese es el problema de Laura Zapata. Sí, porque en realidad, pues a lo mejor con, con otro tipo de actitud se vería bien, caería bien. Una señora, una señora guapa, punto. Pero, pero fíjate, también le dicen, oye, y este, ¿no has hablado con Talia? Sí, o sea, hablé con ella apenas porque vi una canción que salió de ella, la escuché, me encantó, me encantó. A ver, cuando le preguntaban que por qué, qué opinaba de que Talia estaba embarazada, o sea, a mí qué me importa, pues que le vaya bien. No dijo. Aparte decía la señora de Nueva York, siempre decía, ¿no? Pues no dijo eso, ¿qué deseos le manda a Talia que va a ser mamá? Yo qué le puedo desear, pues, que tenga su hijo, a mí qué, ¿no? Y ahora resulta que ella feliz porque, uy, acaba de dar a conocer un tema a Talia precioso. Y entonces dice, entonces Talia me llamó y me dijo, no puedo creer que tú, Laura Zapata, hayas dicho esas cosas de mí. O sea, en nadie puedo confiar en lo que me diga más que en ti, Laura. ¿Tú crees que a Talia le importa lo que opine Laura Zapata, que nunca ha triunfado como cantante? Y eso que ha ido a cantar a Nostradam. Decía, no. No, pues ahora ya no. ¿Te acuerdas que nosotros preguntamos ahí en Nostradam, oye, ¿cuándo regresa Laura Zapata? Y me dijeron, no, ya no soy igualado, ¿qué quiere decir eso? Está frente a la Virgen. ¿No? Ah, sí, no. Bueno, tú no lo entendiste porque no hablas francés, pero yo, ya como Laura Zapata, yo, sí, entendí eso. No, más bien como Amanda mire. Nadie la conoce en Francia, ni en París, ni nada. Miren, cucu. La gente sigue diciendo que tú y yo. Tú y yo estamos locos, Lucas. Se parece a mis tías de Guanajuato. Ay. Pues se parece a mi tía Esperanza cuando le hicimos su fiesta de 60 años. Sí. Igual llevaba los pelos, sí. Y bailó el vals y toda la cosa. Y hasta yo pasé a bailar con ella. Sí. Que pase la madrina de Coca. Pues pa' que, ay no, esta señora de veras, uno nomás tiene que hablar de ella porque no nos queda otra, pero hijo, es una cosa. Y ya ni he hecho nada, o sí, de telenovelas o de. Pues no ves que hasta se burló de la pobre española también. De la paz, ¿no? Y qué, qué le importa. O sea, pues si no le quisieron dar el papel, no fue porque no dé el ancho, fue por conflictiva dijeron, ay no, de meternos en conflicto con esta, que contrates a la española, pues a la española. Yo también hubiera hecho lo mismo. Dice Ferreyes, déjenla ella en chavarruca. No, pero, pero ves que siempre es así de pleitera. Ah, no, te digo que es hora de fresa de los ochentas. Mira. Nomás le faltó decir que oso. Ok.